Amigos de Tu Sabor Deportivo, aquí nos encontramos con Oswaldo Cabrera. Oswaldo, siempre un placer conversar contigo. Y Mac, que tú siempre estás riendo, no importa la situación que esté sucediendo, tú siempre estás feliz. Mira, la meta mía y el motivo de estar aquí es tratar de disfrutar cada momento, cada segundo, cada oportunidad que me entregan, por eso simplemente todos los días me levanto agradecido, me levanto contento porque las oportunidades, incluso hasta cuando me enviaron a AAA fue como que, pero a ver, yo estoy bendecido literal y hay que aprovechar cada momento y buscarle lo positivo a cada oportunidad. Háblame de eso, te enviaron a AAA, eres un jugador versátil que tiene mucha utilidad aquí en los Yankees, puedes jugar a la off-field, puedes jugar varias posiciones en el infield, pero en algún momento no has sentido presión o temor de que esa estadía en las ligas menores se prolongue? Mira, siempre, siempre está como que ese temor, ese miedo, pero también yo siempre trato de buscarle la manera positiva todas las cositas, trato de enfocarme en cosas como que, mira, ellos me enviaron allá por alguna razón, ellos necesitan que mejore, obviamente, el bateo y agarrar esa confianza de vuelta, por eso simplemente yo me fui para allá abajo como que, oye, yo vengo aquí a comerme el mundo y agarré esa confianza otra vez para que ellos, demostrarle a ellos mismos que estoy ready y que puedo ayudar al equipo a ganar, que es lo más importante. ¿Has trabajado con un coach en especial aquí en ligas mayores, con Luis Roja, otro, para mejorar el bateo? Mira, los hitting coach, ellos siempre están enfocados, siempre están ahí conmigo, he trabajado con muchísimo, con muchísimo por fuera también, uno de mis hitting coach de los season, este, muchísima gente que sabe del béisbol también, yo siempre trato como que de escuchar todos esos consejos de gente que ya ha pasado por estas cosas y simplemente tratar de agarrar lo mejor de cada uno y ponerlo, ponerlo en juego. Te hablo de la presión porque estás en los Yankees de Nueva York, aquí en los Yankees no gana la Serie Mundial, es una temporada que se fue al fracaso, y en ese sentido te pregunto, ¿eso ha trabajado en ti en algún momento diciendo, bueno, tengo que producir? Mira, obviamente siempre está eso, cuando tú te pones esta camisa con este logo, tú lo primero que piensas es ganar una Serie Mundial, obviamente, y como tú lo mencionaste, si no se gana, esto se siente como un fracaso, y por eso en ese sentido cuando ellos me miraron abajo fue como que yo tengo que recuperar esa confianza para que en el momento que ellos me necesiten yo estar 100% ready, y obviamente si se siente la presión, no es fácil, no te voy a decir que soy con un corazón de hierro que no siente absolutamente nada, simplemente uno es un ser humano como todas las personas y uno obviamente a veces siente eso, pero es como tú controlas, es como tú lo llevas, es como tú lo manejas, y yo creo que eso es una de las cosas que a mí me ha beneficiado. Vemos siempre que estás de lado con tus compañeros, hablando con ellos, bromeando, sucedió una situación terrible, es que no quisiera hablar de eso, pero tengo que preguntarte, lo Jimmy Cordero fue suspendido por violencia doméstica, ¿cuál fue la opinión, cuál es la opinión tuya y de tus compañeros en relación a eso? Mira, no tengo mucho conocimiento del tema, no quisiera tampoco irme profundo, porque simplemente no conozco mucho del tema, no sé qué pasó, obviamente nos duele, nos duele muchísimo porque es una situación nada fácil, una persona tan importante en el equipo que lo hayamos perdido de ese modo, pero más allá no opino absolutamente nada hasta los momentos, porque simplemente no conozco nada del tema, no sé qué pasó, no he investigado tampoco, no he hablado mucho con los compañeros al respecto, primero por pena, y segundo por respeto hacia el gran cariño que le tengo a Jimmy. Oswaldo, Guarenas, Venezuela. Como visualizas que jugabas ahí de niño en Guarenas, soñando hacer un Grandes Ligas y te ves aquí en el Yankee Stadium, cuéntame cómo ha sido la experiencia en este año y medio en las mayores. Mira, un sueño, un sueño más que cumplido, obviamente, mi papá siempre ha sido un fan de los Yankees, yo he sido un seguidor de mi papá, por eso yo no veía mucho béisbol, pero obviamente mi papá siempre ha sido un fan de Yankees, y cumplir este sueño para mí es cumplir el sueño a mi papá y a, mira, te puedo decir, el 80% de las personas que conozco, porque sé que el 95 me quieren y me adoran, y el sueño mío que era llegar a Grandes Ligas, también era su sueño verme jugar aquí, y por eso simplemente para mí es un orgullo y una emoción súper mega única. Oswaldo, muchas gracias, y que sigas con esa sonrisa siempre, alegre, porque inspiras a los demás también. Mira, ese es el mensaje, tratar de disfrutar cada momento, yo siempre lo he dicho, siempre hay alguien peor, y simplemente Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí, en este gran hermoso día, si ustedes ven aquí y ven para allá atrás, todo ese poco de sillas que hay allá, cómo no estar agradecido, brother. He estado en un perfect game, he estado en el Honron 63, y cómo yo no estar agradecido con la vida, con todas las cosas que me ha dado. Por eso simplemente agradecido cada momento, disfrutándome cada momento, y aprovechando cada oportunidad. Muchas gracias, Oswaldo. Gracias a ti, mi hermano. Oswaldo Cabrera con nosotros en Tu Sabor Deportivo.